Bueno, este video es la calidad de bicho que traje de Elon May. La línea azul, porque tenía todo rojo, entonces traje azul para cortar. Pero traje calidad show. Estas líneas son líneas a las cuales las quiero cuidar. Y no voy a vender, la F1 no la voy a vender, de ahí voy a sacar mi verdadero plantel. Así que nada, esta es la hembra y este es el macho, el macho está increíble. No quiero hacer zoom para que vean el tamaño del macho, es impresionante. Bueno, vamos a ver como resulta el primer desove. Y el próximo resultado en los 3 o 4 meses. Pasó el intenso sin nada rojo. El sueño del pibe. Estoy realmente feliz. El sueño del pibe. Estoy realmente feliz. No. No, no. No. Quiero que vean el borde de las aletas. Están impecables, acá llegan bichos importados con las aletas, me parecen comidas. Esto es maravilloso.